Escenario nefasto si la OTAN despliega tropas terrestres en Ucrania Según RT, Reuters, el destacado senador ruso K. Anstantin Kosachev dijo que la posibilidad de enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania, tal como lo considera el presidente francés, conduciría a un escenario desastroso. Escenario catastrófico y podría entenderse como una declaración de guerra contra Moscú. Vicepresidente del Senado ruso, Consejo de la Federación, SRK Anstantin Kosachev expresó su opinión sobre el presidente francés, Emmanuel Meigran, diciendo que existe la posibilidad de enviar tropas terrestres a Ucrania. En una publicación en Telegram el martes 27 de febrero, el SRK Kosachev advirtió que el enfoque mostrado por el líder francés corre el riesgo de convertir la situación en un escenario catastrófico, y afirmó que esta medida no será aceptada por el Kremlin. Kosachev escribe, esta es la línea más allá de la cual la OTAN no solo está involucrada en la guerra, esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo, sino que puede entenderse como la alianza que entra en hostilidades directas o incluso hostiles. Incluso una declaración de guerra. Los comentarios del senador Kosachev se hacen eco de la declaración anterior del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, de que esta medida conduciría a un conflicto directo entre el bloque liderado por Estados Unidos y Moscú no solo posible sino también posible. Verdaderamente inevitable. La idea de enviar fuerzas terrestres a Ucrania fue planteada por el SRM Ikran el lunes cuando habló con los periodistas después de una reunión con líderes europeos en París. El presidente dijo que no se puede descartar cualquier escenario, incluido el envío de tropas, y afirmó que Occidente no debe de tener en absoluto los medios para impedir que Rusia gane ventaja sobre Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Meigran, dijo el lunes que no se puede descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania en el futuro, después de que el tema fuera debatido en una reunión de líderes. Europa en París, cuando la invasión rusa a gran escala entra en su tercer año. El líder francés afirmó que haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar la guerra después de participar en una reunión con más de 20 jefes de Estado, líderes de gobiernos europeos y funcionarios. Otros funcionarios occidentales. Hoy en día no hay consenso sobre el envío de soldados al campo de manera oficial y aprobada. Pero en cuanto a la evolución, no se puede descartar nada, afirmó Meigran durante una conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo, el Palacio Presidencial. Señor. Meigran no dio detalles sobre qué países estaban considerando enviar tropas. En la reunión participaron el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente polaco Andrzej Duda y líderes de los países bálticos. Estados Unidos estuvo representado por su máximo diplomático en Europa, James O'Brien, y el Reino Unido envió al secretario de Asuntos Exteriores, David Cameron. Señor. Duda dijo que la discusión más acalorada fue sobre si enviar tropas a Ucrania y no hubo consenso sobre este tema. Hay muchas opiniones diferentes al respecto, pero no se ha tomado ninguna decisión. El presidente polaco dijo que esperaba que en un futuro próximo podamos preparar juntos importantes envíos de municiones para su entrega a Ucrania. Esto es lo más importante en este momento. Eso es lo que Ucrania realmente necesita. Señor. Meigran pidió anteriormente a los líderes europeos que garanticen la seguridad colectiva para el continente brindando apoyo constante a Ucrania frente a los ataques rusos más fuertes en el campo de batalla en los últimos meses. Este comentario causó revuelo entre los aliados de la OTAN, quienes rechazaron públicamente la propuesta. Los líderes de la OTAN confirmaron que no había preparativos para enviar fuerzas a Ucrania. El secretario general Jens Stoltenberg declaró que no hay planes de desplegar fuerzas de combate de la OTAN sobre el terreno en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo el 27 de febrero que Italia no está en guerra con Rusia y no tiene planes de enviar tropas a Ucrania. Señor. Tajani enfatizó que el continuo apoyo de Italia a Ucrania no incluye esa opción, cuando hablamos de enviar tropas, debemos tener mucho cuidado de no hacer que la gente piense que estamos en guerra con Rusia. En Londres, un portavoz del primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo, aparte del pequeño número de personal que tenemos en el país para apoyar a las fuerzas armadas ucranianas, todavía no tenemos ningún plan para un despliegue a gran escala. Añadió que Londres ha asumido el papel de entrenar a un gran número de tropas ucranianas en el Reino Unido, además de apoyar a Kiev con armas y suministros. Varios otros miembros de la OTAN, como Alemania, Chequia, España, Polonia, incluido Estados Unidos, han emitido declaraciones separadas negando cualquier intención de enviar tropas terrestres a Ucrania.